¡Suscríbete al canal! Tiene un show que se llama Dejen el Relajo Y estuve viendo la entrevista que se le hizo A Químico Ultra Mega Wow, esa gente le meten duro Tienen diferentes panelistas, diferentes shows Pero es del mismo programa Dejen el Relajo Demasiado, creo que es el podcast De la República Dominicana Que se está incendiendo Pero bien duro, así que voy a dejar el Canal de Dejen el Relajo En la descripción de este video Para que vayan y vean esta entrevista completa Solamente un pedazo Pero los créditos son completamente para ellos Tienen que ver esta entrevista Suscríbanse al canal de Dejen el Relajo Que está en la Madre En la moda Pero anyway Vamos ahora a apagar la pista Vamos a estar hablando Del tópico El rapero químico Ultra Mega Fueron entrevistar la gente Dejen el Relajo Y de antemano le preguntaron Sobre su relación con Dios Y él dijo Y él dijo que él Es una persona creyente Que es una persona de fe Y que él ama mucho al Señor Y que Él verdaderamente Tiene mucha fe Te voy a dejar este pedacito aquí Químico Dime de tu relación con Dios Bueno, mi relación con Dios En verdad no es la mejor Pero soy un tipo de mucha fe No confío en más nadie Que no sea Dios Amén Amén Y siempre le pido a Dios Que me dé la oportunidad De antes de irme Que sea con Él También Él dice que Que él entiende que está mal Que él entiende que la música Que está haciendo Pues no es una música Que a Dios le agrada Y que si uno no está con Dios Está con el diablo Pero Que Esto es un personaje Que cuando las personas Lo conocen De frente Dice Guau químico Pero yo pensaba Que tú eras diferente Y Verdaderamente La entrevista me gustó mucho Te voy a dejar este otro pedacito Aquí Químico Entrando por el lado de Dios Me imagino que tiene que ser El Dios bíblico El Dios bíblico El verdadero Como tú teniendo Tu creencia firme En el Dios bíblico Si nos vamos A la letra de tu música Tú cantas De vaina delincuencia Vaina tiro ¿Me entiendes? Entonces No Como que no van a la par Claro Entonces Más o menos Como tú lidias con eso Del asunto del altitaje Cantar para el mundo Y también al mismo tiempo Te quiere salvar Con el Dios bíblico Bueno yo te diría Que lo mío Es más como un personaje En realidad Porque la persona A mí El fanático Cuando me conoce personal Que me ve Dice Pero acá químico Yo pensaba El químico El que sea duro Yo pensaba Que tú me ibas a hablar Agresivamente Como tú hablas En las canciones Como tú Que en realidad Esa no es mi persona Yo ni hablo casi mucho Mi persona está chillin Tranquilo ¿Tú entiendes? Ahora Cuando estoy en música Estoy transformado ya Porque sé que es algo Que tengo que brindar Que pueda causar Efecto en la gente ¿Tú entiendes? Ok Mira que interesante eso Químico Tú dijiste Algo que me llamó La atención de entrada Y es que tú Dices que Tú no estás bien con Dios Pero tú eres Una persona de mucha fe Claro Porque no te puedo decir Que estoy bien con Dios Donde yo canto No es obvio Exacto Por esa línea me voy Y no soy Un tigre Y que desacatado Ni nada Siento que no he hecho Cosas malas No he matado a nadie Pero no me puedo Pintar Y que como el más limpio Eso es correcto Porque uno no haga cosas malas Si tú no estás con Dios Tú no estás con Dios Es obvio Que se ve tu honestidad Porque tú dices Yo no estoy bien con Dios Pero yo tengo mucha fe En el Dios de la Biblia Y con la pregunta Sobre tu música Tú también eres honesto Cuando tú dices Que es un personaje Hasta dónde tú crees Que ese personaje Te pudiera llevar al infierno Por tú no estar bien con Dios Bueno Si te lleva Te lleva al infierno Claro Porque es un personaje O sea Agresivo ¿Tú entiendes? Un personaje Que no es un personaje Que viene de Dios Y viniera De Dios Viniera limpio Claro O sea Yo fuera el más limpio Y yo estuviera transmitiendo cosas ¿Tú entiendes? Más positivas Tú sabes que tú Que tú En tan poco tiempo En esta entrevista Tú eres uno de los artistas Más honestos Que se han sentado Porque mira como tú Lo pensaste Y te fuiste a la realidad De lo que JR te pregunto Como un artista Que dice creer En el Dios de la Biblia Me imagino que tú crees En la Biblia En el Dios de la Biblia Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Y mira como tú Respondiste del infierno Que tú tienes temor de Dios En tu carrera ¿Tú crees que Habrá un día Que tú dirás Por más corrupto Que yo sea Un día no Me está dejando sin palabras Es honesto Es honesto Y a él también Le encantaría Servirle a Dios Él dice que Él Quiere servirle al Dios De la Biblia Que si a él Dios lo toca Él quiere servirle a Dios Como esto El Fader Ya sea predicando O inclusive Estaba hablando Que podía cantar Música cristiana Urbana Así que vamos a orar Por químico Vamos a dejar Este otro pedacito Aquí Tú estás visualizado Siendo creyente Predicando la palabra En los platos En el metro Me encanta orar Demasiado Mucho Te entiendes Yo En Dios Mi fe No te gustaría Predicar Así en un púlpito Sería Sería Positivamente En un plato A las 6 de la mañana Con un megáfano En un plato A las 6 de la mañana No te digo que no Porque mira Todo el Fader Como está Y todo el Fader Fue alguien manito Que eso era La historia de ese hombre Uno va a Puerto Rico Y te la cuentan Y tú ni la crees Si Es correcto Yo conozco la historia De él Y me teniendo Y mi entrevista Donde Estuvo tentado por el diablo Que un tigre vino Le dio una galleta Y es lo que bajó la cabeza Pues pudiera llegar Ese momento En la cual Dios Te dé esa oportunidad Tanto a ti Como a énfasis Puede llegar Amén Obvio ¿Por qué tú dices Que puede llegar? Porque siempre Yo lo he deseado Tú lo has deseado Yo he deseado Que tú entiendes Yo no quiero irme sin Dios ¿Qué tú necesitas entonces? Irme sin Dios Yo no quiero ¿Pero qué tú necesitarías? Quizás yo estoy pasando Un proceso por el mundo Estoy en mi música Estoy en algo Tú entiendes Que fue lo que me tocó Lo que yo elegí Tú entiendes Pero no es lo que yo quiero Tú amas demasiado a Dios Tú amas demasiado a Dios Yo amo a Dios Tú siendo cristiano ¿Tú darías tu vida por Dios? Claro que sí Si tú te metes En el movimiento En el movimiento De rap cristiano ¿Tú crees que tú te quedes Con el movimiento? Pero claro Jesús santísimo Alabado sea Traje racón azufre Se quema tú El ateo que no crea Mi formato de rapero No existe quien lo poseera En la pista se pasea Se mecea Y se escasea Ahí está Bueno Me cubre el señor Me cubre el señor Estoy debajo de su sala El fuego no me quema No se me pegan las balas Con un léxico Que suena en México En Guadalajara Vuelvo a los raperos polvo Como arenas del Sahara Estoy demasiado alto Gracias al altísimo Yo como Trujillo en la tierra El generalísimo Mi verso profético Con un verbo lingüístico MDMA Por algo me llaman El químico Tú consideras En el mundo De la música urbana Cristiana Tener herramientas Al nivel de Por ejemplo Natán el profeta Natán Porque yo he salido Con ellos rapeando En temas Ok Vamos a estar hablando Por el químico ¿Verdad? Se ve súper humilde Súper cool El chamaco Mucho talento Y es importante Creo que Lo bueno De este podcast Se deja en el relajo Se puede hablar De todo De todo un poco Los tópicos ahí Son demasiado De encendido Me gustó Porque el mismo químico No le importa Le mandó fuego A énfasis En el mismo show De énfasis Diciéndole que Énfasis era un cristiano Wichiwachi Mira yo me meaba De la risa Porque yo digo Bueno venga acá Químico está loco Le está mandando fuego Al mismo énfasis En el show de énfasis Pero son gente chévere El canal está en la madre De verdad que sí Vamos a orar Por químico Químico Más hasta en mis oraciones Papá Saludos grandemente De parte de su hermano Boricua acá Permuda A la gente Le dejen el relajo A Chomera Un torque Demasiado de duro El torque que tienen Esa gente Vayan allá Suscríbanse Pero déjame saber Lo que tú piensas De esta noticia Abajo en la sección De los comentarios Por supuesto Si te gusta el contenido Regálame tu like Comenta y comparte Y nos vemos En el próximo video Dios me lo bendiga Y nos vemos en el próximo video